No hay desabastecimiento, no generen cosas que no existen. Esta fue la respuesta del ministro de la producción, Jorge Luis Prado, al ser consultado por las posibles consecuencias del anunciado paro de transportistas de carga pesada, programado para este lunes. Señaló que desde el Ejecutivo se continúa negociando con los distintos gremios del sector, algo que fue ratificado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barrenzuela. No hemos suspendido en ningún momento el diálogo, al contrario, estamos trabajando juntos los equipos del gremio que representa al señor Marchese. Reiteró que sí se han logrado acuerdos con transportistas del centro y sur del país, quienes señalaron que depondrán la medida de fuerza. En tanto, el diálogo entre el Ejecutivo y la Unión Nacional de Transportistas continúa. Es probable que el gremio del señor Marchese haya interpretado que nosotros estábamos negociando, por decirlo de alguna manera, con gremios que no eran los que a su criterio son los más representativos. No ha habido en ningún momento ese ánimo, al contrario, lo que queremos es fortalecer. El dirigente Javier Marchese indicó que son 400 mil los transportistas de carga pesada de 21 gremios a nivel nacional, que suspenderán labores de manera indefinida. Una de sus principales demandas, la rebaja y sinceramiento del precio del diésel. Lo que queremos es encontrar fórmulas de consenso que nos permitan resolver los temas que están haciendo apremiante la problemática de la población en general y no llegar a extremos de desabastecimiento que no tienen ningún sentido. Este viernes 24 por la mañana, ambas partes sostendrán una reunión en la que estos gremios definirán si insisten con la medida de fuerza o la deponen.